Arriba, de pie Salva, de pie, de pie, de pie, de pie, parece, parece compañero Parate, vení, después de lo que se comió hoy, Juanchu Corre, corre, eh, 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 Salva, vení, Salva, corre, eh, Salva Dale, Salva, dale, salva, boludo Salva, salva, fetejalo, bien, salva bien, fetejalo Salva, salva, salva bien, 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 sal Ale, empujan Salva, ahí está, salva, ahí está atrás Salva atrás Ahí, 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 ahí Dale, salva, dale, salva ¡Lo fue! ¡Lo fue! ¡Latá! ¡Latá! ¡Aplausos! ¡No! Claramente ganó el equipo de Jadero ¡A ver! ¡No! ¡Por eso! ¡Ellos se van! ¡Dale! ¡Dale! No, pero Beja juega parado porque es chiquitito ¡No! ¡Salva! No, de rodillas Beja No, no, Beja es chiquitito todavía No, no, Beja es chiquitito todavía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchacho! Este tiene pinta de que te vas a caer ¡Ya! Mucho ataque ¡Vamos Beja! ¡Mateo! 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 ¡No! ¡Latá el pastel! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale Salva! ¡Dale Salva! ¡Arriba! 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 la cámara, che, saluda la cámara, saluda, saluda la cámara, saluda la cámara para terminar el partido, che, acá, saluda. ¡No me morí! ¡Un mensaje de la economía muscular!